hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube los secretos de mi jardín mi nombre es kathy y hoy tengo otro vídeo de esas plantas que son imposibles de matar pero aparte esta es una planta que es súper beneficiosa para tu salud y es una planta que se le ha dado muchísimos usos milenariamente ancestralmente y es maravillosa y es esta belleza que es la planta incienso hoy tenemos compañía otra vez aquí está el gordo leónidas o leónidas muy bien entonces vamos a hablar de esta belleza para empezar es una planta que es extremadamente simple de cuidar porque lo único lo único que no debes hacer con ella es excederte en riego eso es todo simplemente riégala cuando el sustrato ya se secó como el de tus suculentas pero de lo contrario es una planta que casi no requiere ningún tipo de cuidado se da excelente en interiores y se da de maravilla pero de maravilla en macetas o maceteros colgantes se ve hermosísima tiene un porte colgante que es una belleza una una cosa increíble ok es una planta que tiene un aroma muy característico ella huele a incienso literalmente a incienso aunque no es la misma planta de donde se saca el incienso tiene ese aroma incienso es por esto que se le llama incienso muy bien entonces antes de comenzar con el vídeo no se te olvide darle like y suscribirte hago vídeos de jardinería todas las semanas y esta hermosura es una planta como les venía diciendo que es increíblemente fácil de cuidar un sustrato no necesita mucho abono nada más necesita un sustrato que sea rico que sea poroso y que drene ok como la mayoría de las plantas puedes utilizar sustrato para macetas tranquilamente y no pasa nada puedes utilizar tierra de hoja puedes utilizar tierra compostada puedes utilizar el sustrato de tu preferencia nada más y agrégale un poco de humus de lombriz para que si tenga ella tiene un porte muy largo que cuando ella se pone así el argucha lo más correcto es que la vayas podando donde como a la mitad de entre codo y codo donde están naciendo nuevas ramitas ok ojo si tú le quieres que te crezca así porque la tienes en una maceta colgante no pasa nada déjala así y no la puedes ella con el paso del tiempo se va a poner muy bonita y entonces la riegas cuando ya se secó el sustrato ya te dije ubicación puedes tenerla en cualquier lugar donde no reciba los rayos del sol absolutamente directos ok pero si puedes tenerla en jardinera si los recibe un ratito en la tarde un ratito en la mañana no pasa nada nada más que no esté expuesta a un sol de ocho horas al día eso es lo mejor para que no se te vaya a quemar se da más bonita como a la semisombra como si tiene un arbolito arriba si está colocada en un balcón donde le da mucha iluminación pero no los rayos del sol directo o entre otras plantitas donde está cubierta o la tienes colgando adentro de tu casa en una ventana y es una belleza el olor ok aquí es donde entra el dato o el uso que se le ha dado esta planta milenariamente y es básicamente por su perfume en todo lo de la aromaterapia el olor de esta planta es utilizado y está comprobado científicamente que disminuye los niveles de estrés ok esa es una cosa aparte de disminuir los niveles de estrés ella aumenta la producción de serotonina así que te hace más feliz ayuda con la depresión a nivel aromaterapia como se utiliza para hacer eso por darte un ejemplo tú la podas aquí ok y la podas aquí donde tiene las ramas más largas y la dejas secar la puedes hacer un nudito amarrarle un lacito y colgarlo adentro de tu casa en alguna parte para que se seque una vez que se secó la puedes poner sobre carboncito prendido o simplemente la puedes prender cuidado de no de no quemarte por supuesto en algún recipiente para que se quemen sus hojitas y ese olor ese perfume ayuda con esas cosas que yo te dije esto es a nivel aromaterapia ahora también milenariamente se ha utilizado para limpiar las casas así como ayuda a las personas y las hace que estén más felices se considera que es una planta que ayuda a limpiar el entorno de tu casa si haces como un pequeño saumerio con las hojitas de esta belleza no tienen que ser muchas dos o tres eso básicamente se utiliza para limpiar tu casa que la utilizan para limpiarla de malas energías de cositas feas para que el entorno esté mejor después de haber habido peleas o discusiones se utiliza en esos casos esas son una de las usos milenarios que se le da a esta planta más científicamente si se sabe que su olor incrementa los niveles de serotonina en el cuerpo te hace un poco más feliz así que es una lindura este en ningún lugar he sabido que se tomen té si ustedes saben yo la verdad desconozco solamente sé que se utiliza a nivel perfume a nivel olor el olor que produce la planta y es súper súper simple de cuidar y la verdad es que es una belleza y si tú no quieres quemar ni secar ni nada de eso con el simple hecho de tenerla y cuando la podas y percibes su olor así como el de los geranios te sube la serotonina así como cuando hueles la tierra mojada o el olor a café dependiendo no todo el mundo le produce lo mismo más este olor si científicamente está comprobado que te produce eso muy bien perfecto amigos entonces ya tocamos los puntos de esta belleza la planta incienso que es una planta súper simple de cuidar una belleza y les debo los saludos para el que sigue no pude darles los saludos ayer porque todavía estoy un poquito enfermita ayer tenía muy poquita voz ya hoy estoy mejor así que grabé hoy pero el jueves ya les doy todos los saludos y quiero que sepan que los quiero muchísimo y les mando todos besos abrazos desde méxico cuéntenme ya la tienen la tienen en sus casas la han sembrado en jardineras la utilizan con algún otro tipo de propósito con que otros nombres las conocen uy son muchas preguntas ahora sí me despido acuérdense el lema continuemos plantando para hacer de nuestro planeta un hogar mejor besos y abrazos desde méxico adiós y y y